Raza de la revista Influencer, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en una entrevista más. Mi nombre es Jepo Bacardi y el día de hoy estamos acompañado por un creador de contenido talentosísimo y CEO de los White Seekers, él es Alex Guizar. What's up guys, acá andamos, al fin, lo logramos. Me invitaron a la revista Influencer, lo logramos. Un aplauso, no, no, no. Lo logramos. Siempre pido un aplauso al inicio de las entrevistas y quedo como pendejo aplaudiendo yo solo. Déjame te digo que yo desde los ocho años, yo dije, güey, yo voy a salir en la revista Influencer. No mames. Y eso que no existía la revista, pero yo dije que iba a aparecer un día. Y eso que el dueño no había nacido. No, 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 de verdad que no, pero yo sabía que él iba a nacer, güey, y que iba a hacer la revista Influencer. Ya, ya. ¿Cómo decimos tonterías, no? Qué cabrón, güey. Oye, no, muchísimas gracias por el tiempo, güey. La verdad, muchas gracias por la entrevista, por estar aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, estoy muy bien. Ahora sí que estoy muy emocionado. Nada como despertarte y saber que lo que tienes que hacer el día de hoy es ir a echar chisme, ¿no? A sentarte a platicar, echarte una agüita a platicar y echar contorreo, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de estar en juntas y llamadas y Excel y esas cosas, no, no, no. Está más divertido estar acá. Sí, la neta, sí. No, muchas gracias por el tiempo, güey. Ya estuvimos platicando un rato antes de prender las cámaras. La neta es muy chido, güey. Eres una persona que se ve muy alivianada, más de lo que yo pensaría, la verdad. ¿Ah, sí? Como que siento que alguien con tu porte me intimidaría mucho si estoy en alguna fiesta o algo así. No le hables, güey. Pero mi porte, ¿cómo? O sea, ¿físico? Sí, no sé. Es que ya ves que hay gente que te das como ciertas vibras. Claro. Y me das como ciertas vibras de decir así como de cabrón. Un mamón. Un poco, güey, sí. Pero es que, ¿sabes qué? A mí me dicen lo mismo. Bueno, a mí me decían, no sé. A veces me dicen lo mismo. A mí me pasa seguido que, no sé, que, por ejemplo, me pasaba mucho cuando estudiaba en la Ibero que llegaba un compañero y me decía de que, güey, justo antes de conocerte, cuando recién llegamos al salón, yo te veía y, como nunca había hablado contigo, pensaba que eras un mamón, güey. Pero ya que empecé a hablar contigo, me di cuenta que no, güey, que no eres mamón. Eres buena onda. Sí, sí, sí. Es el mal del guapo, güey. ¿Qué te digo? Ah, sí. Uno que es guapo, ¿no? Chicas, si quieren tomar screenshot de la cámara, venga. A la pantalla. Güey, sí, sí pasa. Bueno, a mí me han dicho, a ver, a ver, a ver. Yo no es que considere que sea así hermoso, pero sí me han dicho, güey, es que, o sea, incluso personas a las que... Eres muy galán, güey. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, o sea, como que hablaba con personas y me decían, güey, es que realmente no me atrevo a hablarte y personas a las que a mí me gustaban, o sea, como que yo consideraba guapas y me decían, es que nunca te hablé porque, pues no, o sea, como que pensé que me ibas a mandar a la verga, o sea, no sentía esa confianza de poder hablarte, como que... No, pero las niñas en general no te hablan, ¿no? Como que siempre esperan a que él sea el que haga el first move, ¿no? Chicas que estén viendo aquí el en vivo, por favor, ya déjense de bromas, hagan el first move, nos van a facilitar la vida. Güey, sí, está padre, güey. O sea, pero no tienes amigos que sí les pasan esas cosas, o sea, como que... Yo tengo amigos que, a ver, son muy guapos, pero no entiendo por qué a ellos sí les hablan y a mí no, por ejemplo, ¿sabes? O sea, como que están en una fiesta y de repente tienen esas anécdotas de... No, güey, es que yo estaba así tranquilo platicando con ella y me besó de la nada. Me agarró, me jaló y me besó y yo como de... Pues, ¿qué le decían? ¿Cómo? ¿A ti no te pasa eso? Jamás en la vida, güey, desafortunadamente. No, pero eso no pasa, güey. Bueno, por lo menos a mis cuates a nosotros nunca nos ha pasado eso. Ahora sí que trabajamos, ¿no? Hay que echarle ganas. ¿Qué te invito? Yo no soy del gym, yo soy de jalar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto jalas? Sí, exacto. No, pues qué chido, güey. La neta, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a empezar ahora sí con la entrevista formalmente, que me gusta siempre recordarles que no es una entrevista, no es como tal una entrevista, es una plática, podemos platicar de... O sea, las preguntas son más como para guiar la plática, un poquito, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí la primera pregunta que tengo es ¿cuánto tiempo llevas en redes sociales? La pregunté porque es una... algo que me interesa saber cuando la gente viene a platicar aquí, porque yo llevo como cierto tiempo dedicándome a este pedo y me gustaría saber... Como dos años ya formalmente. Ok. Así como aficionadamente, como seis años, pero ya formal, formalmente como dos años, y me gustaría saber como tu perspectiva de dónde te sientes ahorita, en qué momento estás, dónde estás parado en redes, o recientes. Pues, mira, ¿te acuerdas de Vine? La aplicación Vine. Claro. Este, yo empecé en Vine. Ok. Este... Este... Fue como en el 2013, ¿no? 2014, por ahí. Que en paz descanse, ¿no? Saludos a mis Vineers. Que en paz descanse. Claro. Pero volvió en forma de TikTok. Volvió en forma... No, pues vamos para allá, vamos para allá. Y este... Y era muy padre, ¿no, Vine? Era hacer contenido de formato de seis segundos. Era un reto. Hacer un video completo y un storytelling de seis segundos. A mí me encantaba. La verdad, me gustaba mucho. Y ya, la verdad es que lo hacía por hobby y de repente empecé a subir videos nada más por cotoreal. Y... A mí siempre me ha gustado hacer videos, pero detrás de cámaras. No frente a cámaras. Yo creo que la primera vez que empecé a hacer videos ya como de una manera constante fue cuando tenía como 16 años. La primera vez que cobré por un video, grababa fiestas, güey. Yo llegaba con mi GoPro y... Eh, te hago un video de tu fiesta. Y, güey, así, con la GoPro y una lamparita, güey. Y yo iba iluminando la peda, así, ¿no? De las que grababan a la gente comiendo en los 15 años. Ajá, literal. Llegaba con el pastor y... Zoom in del pastor, güey. Así. Y este... Entonces, siempre me ha gustado. Entonces, cuando salió Vine, dije... Ah, bueno, pues vamos a intentar ahora salir en la cámara, güey. Y de repente, como que los videos empezaron a jalar y ya. Y la verdad me fue bastante bien para la época. Era la época en la que no existían los influencers, güey. No existía el término influencer, no existía eso. Y ya. La verdad es que lo dejé como que no le veía futuro. Nada más como que lo empecé a hacer más por gusto y más porque... Lo empecé a hacer más porque lo tenía que hacer y no porque me gustara hacerlo, güey. Como que no había una dirección. Y una de las razones por las que Vine quebró fue porque no evolucionaron la herramienta, güey. Entonces, como que llegó un punto en el que todos los videos de cualquier creador que me aparecían, gringos y mexicanos y todo, se me hacían muy repetitivos. Y me empezó a aburrir. O sea, yo ya... Yo dejé de consumir Vine. Y siento que lo más importante para que te guste desarrollar contenido en una plataforma es que tú tienes que ser consumidor de la plataforma. Entonces, bueno, lo dejé. Y al mismo tiempo hice una productora y pues la verdad es que estuvo muy padre. Y empecé mi lado, si lo quieres ver más de business-wise, empresarial y etcétera, hice una productora y fue muy padre. Y si quieres ahorita podemos platicar de eso. Sí. Y este... Pero entonces estabas en Vine y ¿cuántos años tenías en ese momento? Como 18. Pues tú trabajabas desde más morrito, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar a los 19. Digo, a los 16 de repente grababa fiestas y me llevaba a mi lanita. Pero cuando ya empecé a trabajar algo así bien, fue como a los 19, más o menos. Cuando ya empezaste a saber qué era el SAT, dijiste, este pedo ya va en serio, ¿no? Todo lo cobraba en cash al principio. No es cierto, SAT. No, no es cierto. Impuestos todo el tiempo. Esos 30 mil pesos que me gané antes ya no existen, ya me los gasté. Pero este... Pero no, el SAT... Yo creo que me inscribí al SAT cuando tenía como 21 años. 20 años. Como los 20, 21 años, más o menos. Es que es la edad, ¿no? Más o menos. Pues es cuando te empiezas a dar cuenta de que los clientes te empiezan a pedir factura, cabrón. Entonces dices... Sí, güey. No, de que, oye, ¿me facturas? Y la pregunta incómoda, ¿facturas? Y yo, sí, sí, sí. Entonces tenía... Todos tienen ahí a su... A su persona de confianza que les ayuda con la factura, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que, pues, ya un día te das cuenta que, güey, si quieres crecer y quieres cobrar más lana, pues sí tienes que estar ya dentro del SAT porque no lo puedes meter ni a tu cuenta de banco. Claro. Entonces, pues, este, pues sí. Sí, no, ya cuando quieres empezar a generar dinero, pues, digamos, fuerte... Ajá. Tienes que facturar. Sí, tienes... Si quieres generar dinero de adulto, tienes que tener responsabilidades de adulto. Exactamente. Si no, ¿cómo se mantiene influencer? ¿No? Hay que facturar, cabrón. Exactamente, sí. O no. O no. Y, bueno, y ya después, este, llega pandemia y como tenía mucho tiempo libre, al igual que todos estamos en sala, como que, ja, pues, güey, es mi oportunidad para empezar a hacer mi canal de YouTube. Entonces, empecé a hacer un video semanal y muy padres videos. Y, este, y al mismo tiempo un cuate mío me empieza a decir, oye, güey, pues, está esta aplicación, el TikTok. Pero no sé si te pasó a ti, pero cuando recién apareció TikTok no tenía ni ganas ni de descargarlo, güey. Sí. O sea, como que era puta. Otra red social, ¿no? Es que primero no fue TikTok, primero era Musical.ly. Ándale, primero era Musical.ly, güey, justo. Y, y al principio eran puros videos de bailes y etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo, yo nada más veía que todo lo, todo el contenido de TikTok eran puros bailes y etcétera y dije, güey, ¿qué me voy a estar metiendo? Por favor, güey, yo soy un artista. No, 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 pero si no. Es que, güey, yo consumía muchísimo YouTube. Entonces tenía, no sé, me encanta ver el Tonight Show de Jimmy Fallon. Entonces, me meto y veo las entrevistas, güey, y los sketches, etcétera. Y luego los videos que sube Red Bull o los videos que hacen creadores, Logan Paul, Jake Paul y todos los influencers de Estados Unidos, Mr. Beast, güey, ni se diga. Ya. Y hasta que un día, pues, la bajé, ¿no? Y de repente, pues, le empecé a agarrar el gusto, güey, porque me empecé a dar cuenta de la magia del algoritmo de TikTok, que nada más comer TikTok, te empieza a aparecer contenido que te interesa a ti y es instantáneo, güey. Si tú, 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 por ejemplo, de repente un día le das like a un video de coches y de repente como que te está empezando a llamar la atención y en media hora ya te salen puros videos de coches, güey. Sí. Es impresionante. Tú puedes estar, no sé, deprimido, güey, y te salen puras frases de motivación y tú puedes, güey, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y me parece muy interesante porque uno reacciona al contenido en base a cómo se está sintiendo y en qué está pensando y etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, me empezó a gustar TikTok y, pues, mis cuates me dicen, oye, pues, güey, ponte a subir videos, güey. Tú eras Vine Star, güey. Sí, pues, dale. Y empecé a subir videos. Dije, güey, pues, vamos a empezar, güey. Pero en vez de ponerme a grabar, lo que empecé a hacer fue subir historias que subía a Instagram que estaban muy chistosas, güey. Dije, bueno, pues, güey, vamos a experimentar, güey. Y lo que a mí me había funcionado en Vine era la comedia. Pero como yo me dedicaba a producción, dije, güey, pues, voy a intentar hacer contenido de producción, güey. ¿No? Entonces, güey, iba a grabar y que, ay, unas tomas de este coche, güey, y que el amanecer y que las tomas de dron y ya sabes. Sí. Más interactúa la gente. Es lo que más se consume, por lo menos en México y prácticamente en la mayor parte del mundo. Sí, sí, sí. Y, este... Entonces empecé a subir videos cómicos. No mames, güey. De repente subo el primer... Hubo un día que salí con mis cuates de fiesta e hicimos unas historias de todos los tipos de shots que hay en el mundo, güey. Entonces, de repente era de que el shot del servilletero. Entonces era agarrar un servilletero, güey, y echabas el shot entre el servilletero y te lo echabas, güey. Entonces era como muy exagerado. Ya curtido en la peda, güey. Ajá, ajá, exacto. Y era como el shot del bebedero y unos cuates... Güey, ahorita que acaba la entrevista te lo enseño. No mames el video, güey. Agarran, agarran... Mi cuate agarra el vaso, agarran el vaso así y tiene el popote y soplan y el alcohol sale por el popote y alguien más atrapa el alcohol. ¡Namá! Es una obra de arte, güey. Es una obra de arte, güey. Entonces empecé a subir esos videos y, güey, 20,000 vistas, 30,000 vistas, 50,000 vistas. Dije, oye, güey, son 50,000 vistas, cabrón. ¿Cómo? O sea... Es que es algo que no dimensionamos. Ajá. O sea, nunca... O sea, tipo de la Azteca que caben 80,000, 100,000, ¿no? Güey, 100,000 vistas es un estadio azteca. Tú sientas donde la estadio azteca y ve... Entonces me está diciendo que 50,000 vistas. La mitad del estadio azteca vio esto, güey. Y yo tengo cero followers. ¿Qué está pasando? Porque además yo en YouTube, güey, tú sabrás, pues, güey, el crecimiento es muy lento, ¿no? Tienes que ser muy constante y tienes que estar sube y sube y sube y, güey, videos que te toman en editar 8 horas tienen 500 vistas, güey, mil vistas, güey. ¿Me explico? Entonces... Y de repente me meto a TikTok, güey. Y un video me sale en 50,000 vistas, 100,000 vistas. No, man. O sea, hay algo aquí interesante. Entonces empecé a experimentar más hasta que grabé mi primer video, güey. O sea, un día llegué y dije, güey, voy a grabar un video. Y era el trend de... La junta de... Era este... Es una junta en Monterrey que se están peleando. ¿Dónde está mi lana, güey? Sí, 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 sí. ¿Cómo decía de que este...? El de sí o no, pendejo. Sí o no, pendejo. Sí o no, cabrón. Que ya después me enteré del contexto y dije, sí, está turbio. No, no, no. Es un tema grande, güey. Pero se hizo tendencia en TikTok, güey. Entonces hice un video como si yo estuviera en la junta, güey. Entonces, porque ya ves que el video está grabado como a escondidas. Como que pusieron la cámara ahí, güey. Entonces yo hago como que estoy agarrando el teléfono y como que... Como si yo estuviera en la junta y yo reaccionando, güey. Y el video fue mi primer video como que pasó las 100,000 vistas, güey. Y fue el primer video que grabé y primer video que pasa las 100,000 vistas. Y pues, güey, claro que te empieza a motivar, güey. Dices, oye, güey, pues a ver, en YouTube estoy perdiendo el tiempo grabando videos que los ven mil personas si me va bien. De repente, claro que hubo mis videos que llegaron a 40,000 vistas, 50,000 vistas. Y en TikTok, cada vez que subo un video pasa las 30,000 vistas, güey. Creo que aquí hay más oportunidad. Pero desde otro punto de vista, güey, yo no lo estaba viendo todavía como algo formal. Entonces yo empecé a experimentar con TikTok en el 2020. Y, este, pon tú que en 2021 llegué como a los 50,000 seguidores en verano de 2021. Y ahí fue cuando dije, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas. Vamos a empezar a hacerlo la de veras. Yo, en su momento, yo estaba trabajando en Ubicas Justo MX. Claro. Yo tenía un puesto directivo de Organic Channel. Entonces yo hacía todas las estrategias de redes sociales allí justo. Y, este, y muy padre. La verdad, una experiencia increíble. Aprendí muchísimo. Saludos a todas mis compañeras y a mis compañeros. David, ¿cómo estás? Y, este, y, entonces, no tenía tanto tiempo de grabar, güey. Y estuve un año ahí y para cuando me salí, este, me llegó la... Ah, estando en Justo fue cuando empecé. Ya ahora sí, o sea, en verano de 2021, justo antes de que entrara Justo, güey, este, empecé a grabar contenido y contenido y contenido y llegué como a los 100,000 followers, más o menos. Ok. En, de verano, o sea, en tres meses subí, dupliqué los followers que tenía y dije, güey, pues hay potencial, o sea, ahí están los números. Y me empecé a juntar con mi cuate Klaus Maluf. Ya. ¿Lo ubicas? No sé si lo ubicas. Es un cuate que hace contenido como de papá regañón. No. Está muy bueno. Ah, ya sé quién. Sí, ya, ya sé quién. Sí, cierto. Un saludo a Klaus. Sí, saludos a Klaus. Se me olvidó tu nombre. No te ubico por tu nombre de... Klaus Maluf. Sí, sí, sí. Solo sé que eres un papá enojado. El papá que está enojado todo el día. Sí, sí, sí. Y este... Y los dos teníamos los mismos followers, güey. Y fue como, oye, güey, ¿sabes qué? Nos fuimos a echar un café porque pues hay que colaborar, ¿no? Para los que van empezando sí les recomiendo que busquen a alguien que está a su mismo nivel y colaboren con esa persona y conforme vayan creciendo en nivel se van conectando con personas de mayor nivel, ¿no? Claro. Y me junté con él. Hicimos una estrategia, güey, como las estrategias que yo hago de marketing con mis clientes, pero lo hice enfocado en nuestros perfiles y funcionó, güey. Y a partir de ahí, a partir de octubre de 2021 fue cuando se podría decir que oficialmente empezó a hacer contenido ya de alguna manera mucho más en forma. Porque desde Vine a ese momento como que no era algo importante, YouTube lo hice más por estar encerrado en pandemia y tener algo que hacer. Y ya cuando empecé a hacer contenido así ya bien, octubre de 2021. Pero ¿y nunca te has frustrado en este camino de crear contenido? O sea, ¿nunca has tenido un momento en el que dices estoy harto de las redes sociales? Sí, sí, sí. 100%. Me pasa todo el tiempo, güey. ¿Todavía? Ahorita no, porque ya lo tengo de una manera mucho más estratégica. Ya lo veo... Cuando recién empezaba con Clau, puta, nos estresábamos con los números. Es como, güey, ¿cómo no le fue bien? ¿No te ha pasado que dices, puta, es que este video lo trae todo, ¿no? O sea, este video está cagado, está bien editado, bien grabado, güey. Todo chingo. Y de repente... Que te enojas con la gente, ¿no? Que dices, es que ¿por qué no lo entiendes? Soy un genio. Y luego todo se lo echas al algoritmo, ¿no? Es que pinche algoritmo, güey. Y es como, no, güey. Simplemente si no jaló, no jaló, no pasa nada. Y yo creo que con la práctica y conforme vas subiendo cada vez más y más, más videos, te empiezas a dar cuenta que no es un tema de si no le fue bien, no le fue bien, ya no pasa nada. Amigos que van empezando, no se frustren, sean pacientes. Y algo que aprendí de un creador es que es de un creador de Estados Unidos, güey. Este, un día llega a los 5 millones en Twitch. En Twitch, cabrón. Y el güey, este, llega a los 5 millones y, güey, le sale la cara de... Como, güey, se ve... Güey, le salió en una cara como que pudiste... Se podía ver todo el sufrimiento por el güey que pasó para llegar ahí. Y el güey dice, Believe in yourself and discipline. And if you believe in yourself, be patient. Así como, güey, disciplina, paciencia y creer en ti mismo. Si tú crees que de verdad tu contenido tiene algo especial, güey, no pares, güey. Dale. Y si tú crees que de verdad la puedes romper, güey, a lo mejor no es tu contenido pero tienes que... Pero tú de verdad lo sientes, güey, y crees en ti mismo. Y es como... Y el problema es que lo ven como en el mundo del creador de contenido. Y yo creo que esto aplica para cualquier materia en el mundo, güey. Aplica para... Si tú crees que puedes ser el mejor doctor, date, güey. Si tú crees que puedes ser abogado, arquitecto, güey, contador financiero, lo que tú quieras, güey, tú puedes hacerlo, güey. No, güey, aparte en este mundo hay... O sea, a ver, no por ser grosero pero hay ideas como tan simples o tan... que parecen tan tontas pero que funcionan tan bien con... O sea, si los posicionas bien y si lo trabajas con el suficiente esfuerzo y si le tienes paciencia, el proyecto más tonto que tengan puede funcionar, se los juro. Pero es que de verdad si tú crees en el proyecto y tú de verdad dices, güey, es que neta... Te puede tomar años y no te vayas tan lejos. Hay gente... Este es el ejemplo que más me gusta mencionar, güey. Hay gente que gana su primer Oscar a los 20 años y hay gente que gana su primer Oscar a los 90 años, güey. No sé si a los 20 porque el ganador del Oscar más joven es Damien Chazelle con 29. Bueno, pero... Entiendes mi punto, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que su primer Oscar lo gana a los 29 y hay gente que lo gana a los 90, güey. Cuando ya van de salida, cabrón. Sí. O el creador de Kentucky que... Justo. La receta se le ocurrió ya cuando tenía como 60 años. Sí, sí, como... Ajá, 60, 70 y de repente funcionó, güey. Y el güey, he became a millionaire, billionaire o lo que tú quieras, güey, hasta que se hizo grande, güey. Sí, sí, sí. Es mi idea, es mi idea. ¿Tienes algún plan de retiro ya en este momento en el que ya no tenemos pensión? No, no, no. Ya el futuro se ve amargo. ¿Tienes alguna idea de cómo te gustaría vivir ya de grande? A mí me gustaría nunca dejar de trabajar, güey. ¿Nunca dejar de trabajar? No, güey. A mí me encanta estar metido en proyectos y en ideas y en cosas, güey. Claro que descansar, puta, en lo mayor posible, ¿no? De repente, no sé, este... Llegar y decir, puta, güey, ya no voy a hacer nada, güey. Este mes no quiero hacer nada. A mí lo que me gustaría, y nada a los 60, güey. A mí me gustaría llegar a los 40 y yo poder decidir si este mes voy a trabajar o no, güey. Ya. Y yo poder decir, oye, güey, ¿sabes qué? Me quiero ir a trabajar por gusto, nada más porque sí, a Francia, güey. Me voy a ir a Francia, güey, y voy a estar un mes allá porque se me antoja, carajo. Y ahí voy a estar, güey. El sueño. O sea, ahora sí que llámalo el cliché, ¿no? Libertad financiera, güey. Pero sí, o sea, a mí me gustaría tener la libertad de poder decidir si hoy quiero trabajar o no, güey. Pero yo soy muy workaholic y me gusta estar probando proyectos e intentar hacer cosas nuevas, güey. Ya. Hago mucho análisis de data, güey. Siempre estoy revisando, güey, qué está pasando. Por ejemplo, soy data analyst, ¿no? Un día me metí a... Dije, güey, voy a meterme un curso de algo, güey, y data analysis, güey. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que esas ganas de siempre estar aprendiendo y hacer cosas, me gusta, güey. Entonces, pero claro, digo, ahorita porque soy joven lo digo fácil, pero yo me imagino que a los 60, 70, puta, güey, ya no va a ser nada. Sí, 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 claro. Es que ese es el tema, justamente. No me gustaría pasar mi vejez trabajando para... para tener como vivienda y comida. Pero es que una cosa es que trabajes por necesidad y otra cosa es que trabajes por gusto, güey. Digo. Para mantenerte ocupado. Ah, porque digo, yo ahorita, tú y yo, bueno, por lo menos yo, trabajo por necesidad, güey. ¿Me explico? Sí. Pero qué padre algún día tener esa oportunidad y libertad financiera de, güey, poder trabajar, pero porque, güey, traes una idea cagada y dices, güey, quiero abrir una taquería porque me maman los tacos, güey. Sí. Y lo puedes hacer o no y te valen madres, güey. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahorita, por lo menos, nosotros estamos en un proceso, güey, de aprender a trabajar y trabajar y algún día llegaremos ahí, güey. A lo mejor nunca llegamos y a lo mejor a los 60, 70 años, 80 años vamos a tener que ir trabajando por necesidad. Sí, sí, sí. Pero, pues, la meta es llegar ahí, güey. Y voy a llegar ahí, ¿eh? Manifestando aquí. Yo voy a estar ahí. Ahí nos vemos echando hueva ahí en Cozumel. Güey, yo quisiera ser esos señores que cocinan. Ya ves que de repente hay dos vertientes a los hombres cuando crecen. O se vuelven cocineros o se vuelven cazadores. Ya sabes, esos señores que cazan con sus amigos y así, van a los bosques y así. Yo quiero ser el primero, el que asa carne bien cabrón. Pero así de que no es de tu carne espectacular, güey. Increíble. Así de que tengo mi tabla de sal, ya sabes. Sí, sí, sí. Todo, todo el kit completo. Y que no cocinas si no es tu tabla de sal, güey. Y mi asador. Y mi asador, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. Y sazonarlo así de que no, no, no. No, yo de verdad veo a la capital, ubicas ese canal de la capital que es la carne y así. Sí, sí, sí. Ese es mi plan de retiro. Yo quiero hacer ese, güey. Y hacer videos así de que cocinando este ribeye steak, pero porque me gusta. Mi amor, yo te voy a consentir hoy. Prendes el asador y echa las cebollas, güey. Las cebollas asadas, ¿qué tal, güey? Sí, sabroso, güey. Sí. Fíjate que yo no soy tanto de comer verduras, güey. Sí que digo, como mis verduras y todo, pero las cebollas asadas, güey. Son buenas, güey. Nunca has probado, por ejemplo, ¿cómo se llaman? El pimiento morrón. Claro, güey. Con quesito. Uf. Delicioso, güey. No, no, no. Sí, la neta, se antoja una carne asada, pero como está la capa de acción... Pero hoy sabes cocinar. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el otro día le confesé a la stylist de esta revista que no sé hacer arroz. No sé hacer arroz, güey. Fúnenme, me da igual. Pero, no, no, no. Yo tampoco sé hacer... Güey, pero nada de fundarte, güey. Yo creo que para pasar la prueba de cocina, tienes que saber hacer arroz y fideo. Ah, mira, el fideo sí. Eso es algo que alguna vez platicó con mi mamá. De que, güey, si tú sabes preparar un buen arroz, significa que sí sabes cocinar, güey. O sea, esa es como la prueba, güey. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Sí. El día que seamos millonarios y contratemos un chef, day one, le tenemos que pedir arroz, güey. Arroz. Y si sale así con la forma de la cazuela, no. No está bueno. Fuera, güey. Sí, no, pero... Amigos chefs que quieran trabajar conmigo en unos 30 años, vayan anotando. Güey, ¿tú sabes cocinar? ¿Eres autosuficiente en ese aspecto? Sí. ¿Te puedes cocinar lo que sea? Sí, sí, sí. O sea, no sé hacer arroz, güey, pero si un día quiero hacer una pasta, sé hacer pasta, güey. Y si quiero hacer carne, sé prepararla así de que en el término y todo bien. Pues me han enseñado, ¿no? Que primero las sellas, güey, y luego a fuego lento, si es un corte grueso, güey. Y, o sea, sí... ¿Sabes qué sé hacer, por ejemplo? Bonitos hot cakes. Pero hot cakes, no de esos así, todos morenos de abajo, no. De los que tienen forma de dinosaurio, güey. Ajá, sí, sí, sí. De esos que van así como en graduación de color, así bonitos, dorados, güey. Así me salen los hot cakes. Fíjate que no he probado, no he intentado hacer hot cakes, güey. Son fáciles. Es que yo soy muy básico, güey. Desayuno huevos, güey, comelo. También. Sí, yo también desayuno huevos en todas sus presentaciones. Sí, me he hecho jamón, güey, y este... El abotoast, ¿no? Un pan tostadito y aguacate. Pero ahorita que ya hago ejercicio, güey, como que yo no hacía ejercicio, güey. Ya empecé a hacer ejercicio y, pues, ahora sí, pues, ya como que... Si piensas más en lo que comes, güey. Como que es automático. Empiezas a hacer ejercicio y ya te fijas más en lo que estás comiendo, güey. Sí, es que, bueno, pues, también no estás trabajando. Dices, no... O sea, no me voy a matar en el gimnasio dos horas para después salir y comerme una hamburguesa. Exactamente. Y luego, o sea, a mí me pasa que tiendo no desayunar, güey. O sea, normalmente me desayuno una frutita, me echo una manzanita o un plátano, güey. Yo también, güey, soy igual. Y mi cafecito y fuga, güey. Sí. Pero cuando haces ejercicio, güey, este... Mi entrenador me dijo... Este... Saludos, Chris. Me dijo... Este... Güey, tienes que desayunar a fuerzas, güey. Y si no tienes tiempo de desayunar un día, te desayunas tu protein shake. Ya, sí. ¿No? Y ya, con eso compensas. Y luego me explicó que en teoría tienes que comer cada tres horas. Pero, güey, ¿quién tiene tiempo de comer cada tres horas? No, no, no. Ni los neandertales comían cada tres horas. O sea, ¿y qué? Voy a traer mi lonchera aquí, güey, con toda mi comida de cada tres horas. Sí, así estamos... Permíteme, me toca mi segunda comida. Oigan, ¿podemos pausar el live? Este... Tengo que echarme mi coalición de... de... de nueces de la India, güey. Sí, sí, sí. No, está cabrón. La verdad, este, yo tampoco tengo tiempo. O sea, como que hago ejercicio, pero más por salud mental. No sé por qué vas a hacer ejercicio tú. Como porque sí estás persiguiendo un objetivo con tu cuerpo o más como por mantenerte activo. No, por salud, güey. O sea, como que siento que dejé de hacer ejercicio durante mucho tiempo, la verdad. O sea, no hice ejercicio como en un año, güey. O sea, de repente se hacía, de repente no. Pero como que me di cuenta que lo que me pasó con el ejercicio es que me aburría, güey. O sea, me entré... O sea, yo llegaba y en vez de pasármela bien, me aburría cañón. Y en esta ocasión intenté probar con un coach. Encontré ahí, este, un coach, este, tipazo, güey. Y de repente ahora se me hace fácil, güey. Ya no me ha sido un esfuerzo tener que bajar a hacer ejercicio al gimnasio en mi casa, güey. Ya. Este... Pero haces gimnasio, entonces. Sí, pero es lo más aburrido de todo, güey. Si te das cuenta. Sí. Pero hay deportes que quiero empezar a incursionar, güey. ¿Como cuál? El tenis. Me quiero meter al tenis, güey. Ya, ya, ya. Soy bueno... Deporte no apto para pobres, supuestamente. No, 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 no. No, a ver. Pues a mí me hace que trabajar, ¿no? No, pues dicen que es caro. Pues no sé. Eso y el badminton. Ya te contaré. Ya te contaré. Se ve caro porque, pues, güey, están muy elegantes los partidos de tenis, ¿no? Se ve cómo se visten todos y con las fresas con crema en el Wimbledon, güey. Todos ahí con sus fresas. Pues, ajá, ajá, exacto, güey. ¿Cuándo comes fresas con crema, güey? Sí, exacto. O sea, de verdad. Y, este, no sé. Le agarré el gusto al tenis hace como dos, tres años. Y, este, y como que me está latiendo meterme, güey. Pero no encuentro lugares donde entrenar tenis cerca de mi casa, güey. Encontré un lugar que está muy cerca, pero es un club solo para hombres, cabrón. Y, además, es club. No, no es como que llegas y nada más tomas tu clase y te vas. No, tienes que pagar la membresía para usar todas las instalaciones. Pero es como, güey, vivo una cuadra de lugar. Literal, vivo una cuadra. Pero, güey, este, tengo que pagar para, para... Con eso me daban X cantidad de dinero en la cafetería y acceso a los, a las instalaciones y que la barbería, que había una barbería ahí y que el... Y, ¿sabes, güey? ¿Y qué? ¿Y puro, güey? O sea, entonces me está diciendo que, güey, tengo... No me acuerdo cuánto eran como mil pesos de cafetería. Tienes mil pesos, güey, para la cafetería, pero no puedo invitar a una chava, güey, a comer en el club, güey. Entonces, ¿qué invito a uno de los güeyes que vi en pelotas en el vestidor? Efectivamente. ¿Cómo, güey? Puro negocio ahí, puro hombre de negocio. Exacto. Entonces, como que no me latió meterme ahí. Y me da coraje porque está una cuadra de mi casa el lugar, güey. De verdad, este, el siguiente cuadra. O sea, salgo de mi casa, güey. Ya. Ahí está. Pues, ojalá lo puedas valorar y considerar. A lo mejor es un gusto adquirido como, como de señor en algún momento así como de, bueno, pues ya, sí, cuando tengas 40 años a lo mejor sí ya te interesa un poco más reunirte con personas que... Pero si te quieres hacer bueno, güey, tienes que empezar a entrenar ya, güey. Digo, a ver, ¿cuántos años tienes? Me dijiste 23. Yo tengo 29, cabrón. A ver, güey, si yo empiezo a jugar tenis cuando, en 10 años, en 11 años, cuando tenga 40, pues ya no voy a tener la agilidad que tengo ahorita, güey. No. Pero si empiezo a entrenar ahorita, güey, tengo un primo que empezó justo a mi edad, güey, empezó a jugar tenis como los 28. Saludos, Joab. Empezó a jugar como los 28, 29. Y ahorita, el güey tiene creo que como 35, güey, 36. Y ya juega cabrón. Ya. Pero, pero, de veras, güey. O sea, el güey le pega así con una fuerza el hijo. Y pues, quiero empezar a ver qué onda, güey. Ojalá lo puedas hacer. Sí, sí. Antes me gustaba el básquet, güey, y el Muay Thai y todo. Ya. Pero digo, como que, güey, de repente dejé ese ejercicio, güey, porque, no sé, güey, como que, no, güey, dejá de hacerlo, güey. O sea, y ya, como que, a mi amigo Esteban Saif, no sé si lo vi que sale a ese contenido. No. Este, hace poco fui con él a Vallarta, güey. Y, pues, güey, el día que llegó, él sí es súper disciplinado con el ejercicio y la comida. Pero lo hacen en un modo automático, güey. Ni siquiera es porque se ha disciplinado, simplemente su cerebro está hecho así, güey. Ajá. Y el día que llegó, güey, en vez de ir a cenar, oye, vamos al gym, güey. Y yo, ajá, 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 ajá. Nah. Y yo, pues, vamos. Y de repente, estando ahí, güey, como que me contagió toda su energía de, no sé, y regresé y a los dos días empecé ese ejercicio, güey, y ya llevo casi un mes. Y estoy feliz, güey. Te viste muy amable, la verdad, yo sí lo hubiera dicho, pero no. No, o sea, a ver, si me estás invitando de vacaciones a Vallarta, lo que menos quieres. Yo fui a vivir la Esteban Experience. Entonces, güey, yo creo que la solución para hacer ejercicio fue, este, encontrar algo que me motivara, güey. Y el coach, no mames, güey, yo estoy en modo automático, yo nada más me siento y platicamos, escuchamos música y, güey, y él se encarga de que yo lo haga, güey, y como que yo nada más llego al gym y estoy en modo automático, güey. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y, güey, lo empecé a disfrutar, güey, y ya, yo creo que ya, ya se quedó, ya pasaron los 21 días que es cuando en teoría desarrollas un hábito. Ya. Y aquí andamos, güey. Qué chido, güey, qué chido, ojalá lo puedas seguir manteniendo. También siento que es medio cabrón y medio irreal este tema de, o sea, yo sé que hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no, pero también es medio fantasioso este tema de, tienes que emprender y aparte tienes que hacer ejercicio, pero aparte tienes que levantar temprano y comer bien y aparte tener relaciones estables y aparte ser, este, físico cuántico, es como. Pero es que, todo, todo son perspectivas, güey. Es la perspectiva de, a ver, creo que está esta ideología de la realidad, güey, que. Tú sí lo ves así, o sea, tú sí sientes que tienes y la vida te da para hacer todo eso. A ver, hay un sistema, ¿no? Naces, güey, que el maternal, la escuela, güey, primaria, secundaria, güey, prepa, universidad, si puedes, este, o sea, como que hay un sistema, güey, o sea, si hay un sistema, o sea, tú naces y te enseñan a hablar español, güey, qué verga. ¿Por qué no náhuatl? Exacto, güey, me explico, o sea, ponte a pensar, güey, o sea, tú naces y automáticamente, güey, tú y yo estamos teniendo una conversión ahorita en español, ¿por qué, güey? Me explico, o sea, es un sistema, güey, naciste ahí y tus papás hablan español, güey, y la escuela, güey, entonces, güey, tú cuando tengas hijos, ¿qué vas a hacer? Pues vas a meter a la escuela, güey, pero es porque sabes que es lo que hay que hacer, güey, pero de repente te das cuenta que a lo mejor ese no es el proceso, pero todo es perspectiva, güey, entonces, hay un sistema, ¿no? que es, ah, pues, güey, quieres, hay que trabajar, hay que conseguir trabajo, güey, hay que ganar dinero, hay que pagar tu depa, güey, hay que pagar los gastos de la casa, güey, tu comida, y luego ahorras para comprarte ropa y cosas, güey, ese es el sistema capitalista, güey, si ya no te quieres meter al término, sacar un poquito más, pero es el sistema real, güey, ¿no? O sea, digo, es la vida a la que estamos acostumbrados ahorita, es la vida que se nos ha dado, güey, o sea, nosotros nacimos en una sociedad, güey, donde, o sea, si no trabajas, te vas a morir, güey, o sea, genuinamente, si no, si no consigues comida, ¿cómo consigues comida? Con dinero, si no, si no tienes comida, güey, genuinamente te puedes, te mueres, güey, o sea, si tú no comes y no tomas agua, te vas a morir, güey, ¿me entiendes? Sí, 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 pero también, pero son perspectivas, güey, entonces, digo, para no irnos tan lejos, ¿no? Ya vamos a empezar con, con no, sí, y si tú piensas en lo lístico, güey, en las estrellas y en los astros, güey, no, no, pero son perspectivas, güey, para unos hacer ejercicios, este, su chamba, güey, su trabajo, para unos hacer ejercicio es su manera de desconectarse, güey, para unos hacer ejercicio es un tema de salud, para unos es para verse bien, güey, o sea, que si quieren ver mejor físicamente, güey, para unos es porque, güey, es lo que la gente hace, entonces, lo voy a hacer yo también, y para unos es, el ejercicio es algo que evitas, güey, como, puta, no, es que me caga, güey, ¿me entiendes? Entonces, son perspectivas, güey, entonces, yo creo que lo más importante es entender qué es, qué son para ti las cosas, güey, qué es para ti el trabajo, qué es para ti una familia, qué es para ti el estudio, qué es para ti, este, la vida, güey. ¿Cómo, cómo balanceas tú esa parte? Porque sé que tienes emprendimientos, sé que aparte tienes tu canal de YouTube, sé que aparte creas contenido. Digo, el canal de YouTube estaba súper parado, güey, pero, pero lo voy, lo pienso lanzar ya pronto. Pero, ¿cómo balanceas todas estas responsabilidades que tienes y aparte con tu vida personal? ¿No eres una persona que está constantemente ocupada y atareada? Pues, yo creo que, o sea, sí, el problema que más me encuentro constantemente es que siento que cada vez tengo menos tiempo, güey. Ya. O sea, como que siento que, por ejemplo, traigo un proyecto que estoy emprendiendo ahorita con una socia, güey, y cada vez me está costando más, antes la veía, la podía ver puta diario, güey. Sí, nos vemos. Miércoles, jueves, viernes, sábado, paseo. Y ahorita no, güey, tengo que agendar con la anticipación cuándo nos vamos a poder ver. ¿Me explico? Y, entonces, tienes que encontrar, empezar a desarrollar sistemas. Y para poder, y tienes que empezar a delegar, güey. Tienes que poder encontrar maneras de delegar. Por ejemplo, ahorita, soy tu, el ex, ya es un equipo de, ¿qué seremos? Como cinco personas. No, somos como cinco, ¿no? Sí. y este, cinco o seis personas, ya estamos buscando community manager, ya pronto vamos a hacer seis. Y al hacer eso, güey, yo me quito temas de tiempo. Y yo puedo enfocarme en lo que más importa. Por ejemplo, hablando de redes sociales, ¿dónde vale más mi tiempo? Cuando estoy grabando, güey. No cuando estoy editando, no cuando estoy negociando campañas, no cuando estoy, este, administrando, ponernos de acuerdo para ver qué día juntarnos a grabar el live. ¿Me explico? O sea, cuando más vale mi tiempo es cuando estoy grabando. Y mientras todo lo que hagas se enfoque que yo pueda grabar, fine. ¿Me explico? Y hay veces, güey, que me tengo que desconectar, güey. No sé, hace poco fue la despedida de sorteo de uno de mis mejores amigos. Y pues me desconecté. O sea, es güey. ¿Literal? Estoy festejando con mi cuate, pero al mismo tiempo había que publicar ciertos contenidos, había que publicar una campaña, güey. Entonces, pues hay que estar ahí. Si no tienes un equipo, güey, puta, pues yo tendría que estar estando allá, contestando correos, güey, este, mandando aprobaciones y editando y grabando. Hay un momento en el que no puedes. Y así es en todo, güey. Así es en cualquier negocio. Así es en cualquier empresa, güey. Tienes que empezar a delegar. Uno siempre siente que, puta, es que nadie lo hace mejor que yo, güey. Sí, eso dice, güey, la verdad. Todos somos así, güey. Todos somos de que, güey, nadie lo hace mejor que yo. Entonces, pero, güey, hay veces que tienes que aprender a aceptar cuánto es suficiente, güey. ¿Me explico? Y hay un punto en el que tienes que aprender a confiar en tu gente, güey. Claro que les tienes que empezar a enseñar cómo te gusta que se hagan las cosas, güey. Tienes que enseñarles procesos, sistemas. Y tiene que haber un orden, güey. Tiene que haber un proceso de administración, güey. Tiene que haber, este, orden. O sea, y entre más puedas encontrar ordenar las cosas, puedes hacer todo, güey. O sea, puedes, y de repente te das cuenta y, güey, hoy puedo venir a grabar aquí y otro día hago lo que tú quieras, güey. Y grabo la siguiente semana y grabo esta semana, güey. ¿Me explico? Sí. Como líder de tu equipo, nunca le has tenido que meter un cagadón a alguien que no hace su chamba bien o que no ha entregado resultados. No, yo en lo personal soy una persona muy tranquila. O sea, no, nunca, nunca me he exaltado. Yo no soy de mentar madres. Simplemente, si está sucediendo algo, claro que hay, claro que se tiene que llamar la atención, güey. O sea, es como, oye, el video, este, tenías que ponerle subtítulos y le pusiste subtítulos en francés, güey. Nada más ponlos en español y ya. Pero no, pero no, oye, falta ortografía, pues ni modo. son errores que pasan y tienes que aprender a soltar, a soltar, güey. Y tienes que aprender a darte cuenta que no todo es perfecto. Y de repente sí va a haber faltas de ortografía, güey. Y de repente sí va a salir el video tarde. Y de repente sí vas a llegar tarde a hacer algo, güey. ¿Me explicó? O sea, son cosas que pasan. Y mientras tú puedas entender que, güey, no todo es perfecto y, güey, y aprender a soltar y, güey, pues no salió perfecto, güey. Me lo imaginaba de una forma, pero quedó de otra forma, güey, etcétera. Sí, sí, sí. Y, pues lo más importante es organización, güey. Y siempre hay alguien que hace mejor las cosas que tú. Rodeate de esas personas, güey. Cierto, cierto. Yo soy muy bueno editando, pero, güey, qué mejor que editar, que te editen tus videos alguien que edita mejor que tú, güey. O sea, alguien que me explicó. Sí. Entonces poco a poco empiezas a delegar, güey, etcétera. Y para, y eso es para cualquier negocio y para cualquier proyecto. Y eso es también con las amistades, güey. Y sí tienes que encontrar un tiempo justo, justo, qué chistoso que estamos hablando de esto, güey, porque justo el viernes voy a dar una conferencia de ese, güey. Ok. La, la conferencia se llama, güey, si hay alguien, si hay alguien del Miraflores que está viendo esto, ahí les va, de qué va a tratar el viernes. La conferencia se llama El balance del tiempo y cómo dar el siguiente paso. Ok. Ay, güey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Suena profesional, eh. Sí, suena chido. Y en resumen, esto es una incidencia que me dio mi papá, güey, y es mi mantra de vida, güey, ahí te va por qué. En la vida tenemos una balanza, güey, ok, el lado profesional y el lado social. Son tres cosas, el lado profesional, el lado social, y ahorita voy al tercero. El lado profesional, güey, no es qué haces para generar dinero, güey, no, 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 dedicas tu tiempo, güey, ok, a qué le dedicas tu tiempo, güey, ¿me explicó? Hoy tú y yo le estamos dedicando tiempo a esto, güey, y después le dedicarás el tiempo a lo que sea que vas a hacer después, güey, y luego está lo social, güey, ah, y aquí entra todo, güey, aquí entra, puta, este, chamba, este, videojuegos, este, hobbies, güey, todo lo que le inviertas tu tiempo, todo lo que, exacto, güey, y en lo social, es todo, todas las personas con las que convives, todas, familia, amigos, colegas, este, conocidos, desconocidos, novias, novias, este, etcétera, todos entran aquí, pero si tú estás en la balanza, güey, ¿cómo puedes ver si la balanza está desbalanceada, güey? Si estás en la balanza, no puedes verlo, güey, tienes que estar afuera de la balanza para verlo, güey, y ahí es donde entra el tercer punto, este, el tiempo que te dedicas a ti mismo, güey, y la gente no hace eso, güey, no lo hacen, yo no lo hacía, pero ya que lo empiezas a entender, como que lo empiezas a trabajar, güey, y el tiempo que te dedicas a ti mismo, güey, lo puedes, puedes ser de muchas formas, güey, puedes ser meditando, puedes ser haciendo ejercicio, güey, puedes ser, este, leyendo, puedes ser, este, saliendo a caminar, güey, qué sé yo, pero cuando haces esas cosas, güey, y cuando te dedicas a, te sales de la burbuja de la balanza, güey, y te das cuenta en qué está balanceado o no, güey, dices, oye, pues, güey, está balanceado más en lo social, pues, hay que cambiarle, o, hay que apretar más en el lado familiar, estoy soltando mucho la familia, hay que apretar más en el lado de chamba, güey, ¿me explico? y cuando te sales de esa burbuja, güey, y te dedicas tiempo a ti mismo, güey, es cuando las cosas funcionan, güey, y es cuando te empiezas a dar cuenta de que, oye, güey, hay una súper mala administración ahorita de, soy tu Alex, ¿qué hacemos, güey? ¿me entiendes? Pero, cuando, y aquí es donde entra la clave, güey, cuando te sales de, cuando te sales de la burbuja, güey, y te pones a ver qué es lo que está bien y qué está mal, cómo está la balance, y bla, 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 ¿cómo sabes si está bien o está mal, güey? ¿Sabes? ¿Cómo sabes, güey? O sea, por ejemplo, güey, ¿está bien si estoy dedicándome a esto, pero no me gusta? ¿No? O si te gusta, güey, decidí estudiar arquitectura, pero me caga dibujar, güey, entonces a lo mejor no es lo mío. Este, y ahí es cuando te tienes que dar cuenta cuáles son tus gustos e intereses, güey, qué son las cosas que te gustan, qué son las cosas que no te gustan, y así respondes, y esta, y puta, con esto te voy a drop the mic, voy a tirar el micrófono, ¿qué estás haciendo hoy que tú y yo dentro de 10 años te lo va a agradecer? Rasurarme probablemente. Lo que sea, güey, pero ¿me entiendes? O sea, entonces, si tú sabes que te caga dibujar, ¿por qué estás haciendo algo que tú y yo dentro de 10 años no te lo va a agradecer? Porque estás perdiendo tiempo en algo que no te gusta, güey. Entonces, si sigues esa línea, güey, tú y yo dentro de 10 años no te lo va a agradecer, güey. O, por ejemplo, yo ahorita con el tema de creación de contenido, güey, ¿qué estás haciendo hoy que tú y yo dentro de 10 años te lo va a agradecer? No, pues, si yo soy el de dentro de 10 años, no, pues, güey, le agradezco a Alex, güey, de conectarse con gente para ir a entrevistas y todo, porque así empiezas a hacer un poco más de PR. Le agradezco a Alex porque salmó un equipo, güey, porque gracias a ese equipo pudimos acelerar el proceso de crecimiento de todo, güey, gracias a pinche Alex por grabar 30 videos al mes, güey, para sus redes sociales. ¿Me explico? O sea, y empiezas a agradecer. Gracias a eso me llevó a esto, güey. Y yo te lo digo al revés. Si lo ves desde otra perspectiva, ¿qué le agradeces hoy a tu yo de hace 10 años que te hizo estar donde estás hoy, güey? Y si tú te, ¿verdad, güey? Y si justo, y si tú te mantienes sobre esa línea y empiezas a ver esa perspectiva, empiezas a ver la balanza de una manera muy distinta, güey. Ya. Y ya para concluir con la pregunta, güey, estructura. Amigos, aprendan a usar pinche Excel. El Excel es súper fácil de usar, güey. Sí. ¿No? Usen Excel, usen calendars, güey. O sea, sepan qué es lo que van a hacer en la semana, güey. O sea, que sepan hacia dónde van, sepan en qué están usando ese tiempo. Y tengan todo administrado y sepan dónde hay tiempo para hacer cosas que están fuera de lo habitual, güey. No, de que, oye, quiero hacer un nuevo business. O, güey, quiero empezar a grabar videos. Ah, bueno, pues, güey, ¿en qué momento lo vas a hacer, güey? Si trabajas en una empresa y tienes una chamba de 9 a 6 de la tarde, güey, pues, a las 7 de la noche me pongo a grabar videos, güey. Así puede ser. O los fines de semana. Yo cuando trabajé en Justo MX, güey, saludos a mis amigos otra vez. Cuando trabajé en Justo grababa mis videos los fines de semana, güey. Entonces yo no descansaba. Era como, güey, ok, ya. Los viernes salíamos de trabajar a las 3 de la tarde y procuraba grabar los viernes toda la tarde y los sábados o domingos grababa los demás videos, güey. Ya. Sí, sí, sí. Digo, no sé, a mí me parece un poco lamentable que tenga que ser así. Entiendo que también son las ambiciones que cada quien tiene. A mí no me pesa, por ejemplo, crear contenido y yo nunca tengo un poco a mal de estar ocupado. Es que nos gusta, güey. Sí, exacto. nos encanta, güey. Pero, pero, y ahí es, pero no es solo en el mundo del tema de creación de contenido, es en todo. Ajá. A los doctores les encanta, güey, ir a un hospital, güey. Les mama. Llegan al hospital y están rayados. A mí me caga ir a un hospital, güey. Sí. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Entonces es, y aplica para todo en la vida. ¿Qué es lo que te gusta? Y mientras estés haciendo lo que tú, y por eso tienes que entender cuáles son tus gustos e intereses en todo, güey. ¿No? Y no es nada más en chamba, no es nada más en relaciones, güey. Y, y, ¿cuáles son tus gustos e intereses? No, pues a mí me gusta, en el lado social, me gusta tener amigos, güey, ser gente que me suma. Me gusta tener una familia unida, güey, y convivir con mi familia, güey. Pero pum, de repente, güey, a mí me gusta eso y me doy cuenta que no estoy viendo a mi familia. Pues hay que apretar, güey. Hay que ver a la familia, güey. ¿Me entiendes? Entonces, cuando entiendes ese tema de los gustos e intereses, si te sales y te dedicas el tiempo a ti mismo, y, güey, quiéranse. Al final de cuentas, esta vida la viven solos, o sea, ¿no? O sea, las decisiones que tú tomes, güey, güey, tú llegaste solo aquí, güey, tú te despertaste solo, güey, tú comiste solo, güey, y darte tiempo a ti mismo, güey, y ahí es cuando más conectas contigo, güey, y ahí es cuando más las cosas empiezan a fluir solas, güey, fluyen solas, te lo juro, todo se puede, todo sale. Sí, sí, también creo que entre más te priorices a ti, mejor salen las cosas que hagas. Hay cosas que son novias, como el tema del ejercicio, pues, güey, sí, hay que cuidar el cuerpo, cabrón, ¿no? O sea, sí, y entre más lo cuidas, más lo importante que es cuidarlo, porque de repente te sientes hasta con más energía, cabrón, ¿no? Me he sentido el último mes con una energía parecida. sí, sí, la verdad que hacer ejercicio te da endorfinas, güey, te da hasta un nuevo mindset, podría decirte yo, te da como otra perspectiva de cómo resolver problemas, güey, de cómo aguantar, güey, sí, 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 definitivamente. Qué interesante, güey, qué interesante que comentas esto, digo, yo ya me aventé gratis la práctica que van a dar en el Miraflores, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Resumida, ¿no? Sí. Está padre. Oye, también me llama mucho la atención que otro proyecto que traes, ahorita, es la creación de un partido político llamado Güera. Güera. ¿Cómo incursionaste en la política? Porque era el cambio de México, güey. A ver, vamos a dejarlo en claro, Alex tiene una sección de comedia, totalmente de sátira, en donde estás postulándote como presidente de Polanco. Sí, sí, sí. A ver, primero que nada, ¿tú te consideras white chicken? Sí, a huevo. Sí, pero sí. Claro que sí, güey. No mames, güey. ¿Cómo definirías a un white chicken? Este... Blanco, primero que nada. Mira, primero que nada, a ver, güey, el término white chicken es una pendejada, güey, ¿no? Pero no es malo, güey. O sea, el término white chicken se empezó, el término literal de la palabra white chicken es white mexicans. Y los gringos, güey, cuando, saludos a my friends, a the U.S., este, cuando vas allá y ven que, güey, es sabido, ¿no? Que son bastante, pues, el tema de la piel. Racistas, Son muy racistas en Estados Unidos, güey. Entonces, güey, me ha pasado muchas veces, güey, muchas, güey. O sea, que estoy en Estados Unidos, en un bar o algo, me dicen, es que no te puedo creer que seas mexicano, güey. Yo, ¿cómo? Me dicen, you're a white mexican. Y yo, sí, pues, güey, soy mexican. Me dicen, no, pues, es que, güey, normalmente los mexicanos son más morenitos, y así, güey, qué verga, güey. sí, sí. Es como un africano blanco que dices, no cuadra. Ajá, exacto, güey. Y este, entonces, ese es el término real. Y en México, en redes sociales, güey, se empezó a usar el término white mexican como a la gente que vive en una burbuja social, güey. ¿Me entiendes? Pero, digo, ya dando el término literal como tal, no me consideraría white mexican porque el término literal de la palabra white mexican en cómo se desarrolló en redes sociales, güey, es más por un tema social y económico, güey. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde hay mucha gente que tiene acceso a muchos recursos, güey, que, güey, neta no se dan cuenta que 500 pesos es una lana, güey. Sí. O sea, con 500 pesos hay gente que con eso se mueve, todo el mes en transporte, güey. Hay gente que con 500 pesos hay gente que come, que come cinco veces a la semana con 500 pesos, güey. ¿No? En cocinas corridas, güey, que te cobran el menú 80 pesos, güey, y te pides un refresquito de diciembre. Con eso comes el lunes. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Y, güey, 500 pesos una lana, güey, pero no es mucho, ¿sabes? Si lo ves desde el punto de vista, pues, güey, no es nada. No puedes aspirar a mucho. Pero, güey, hay gente que vive con eso todos los días, güey. ¿No? Entonces, hay gente, white sican, güey, que no tiene esa sensibilidad de darse cuenta del privilegio en el que está, güey. Sí. Y dicen, güey, ¿cómo que no me voy a gastar 10 mil pesos en la cuenta del antro? No, ¿cómo? Papá, ¿cómo que no me vas a dar 5 mil baros para gastarme en el antro hoy, güey? En alcohol, güey. ¿Me entiendes? Tú, entonces, no te identificas tanto con ese lado de que no tienes conciencia del dinero. Exacto. Así decirlo. Entonces, el mal lado de lo white sican, güey, es la gente que no es consciente, güey, ¿no? Pero a ver, cabrón, gracias a Dios me encuentro en una posición en la que, güey, mis papás me dieron todo en la vida, güey. Me dieron educación, me dieron comida, ropa, güey, transporte, güey, nunca me hizo falta nada. Entonces, no es un tema, no es que los white sicans, no es que te haga white sican tener más lana. Simplemente, así como a gente le tocó vivir en una posición económica más baja, güey, a mí yo estuve afortunado de vivir en una posición económica más alta, pero ahí es donde entran los valores, y ahí es donde entra la educación, güey. Entonces, cuando tú eres capaz de ser sensible de las distintas situaciones económicas en las que vive el mundo, güey, no es ni siquiera en México, es en todo el mundo, güey. Ahí es cuando puedes decir, no, güey, pues no, no soy white sican porque, pero sí soy porque, pues güey, toda mi vida me rodé de gente white chicana, de la gente a la que estamos hablando, puta, te doy una lista así de gente, ¿has conocido gente que sí es bastante déspota en cómo maneja el dinero, cómo trata a la gente? Sí, bastante gente. ¿Nos podrías dar un ejemplo? No, prefiero no. Digo, digo, sin decir nombres. Sin decir nombres. Pues sí, güey, pues gente que, que siente una cierta superioridad sobre otras personas por tener, porque su posición económica es más alta, güey. Es como güey, ridículo. Sí, sí, sí. O sea. O incluso están hasta ciegos a este mismo trato. No, y que dicen, güey, ¿cómo que yo me voy a ir en Uber? ¿Cómo que? Uf, es como güey, ¿cómo? Es el servicio de transporte que yo en lo personal considero más seguro, güey. ¿No? Está la aplicación. Y güey, mira, las cosas malas pasan, ojalá nunca nos pase nada de malo, toca mal, güey. Y ya, pero güey, pues güey, es Uber, cabrón. ¿Me entiendes? Y un taxi, güey, o sea, hay gente que dice, no, no, yo no me subo a un taxi, güey. ¿Cómo? Sí. Sí, hay gente que dice, güey, yo no me subo a un taxi, güey, a la verga. ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. Yo conozco a gente. Al metro igual. Exacto, al metro. Es como güey, cada vez que encuentro la oportunidad de subirme al metro, porque voy a llegar mucho más rápido a cierto lugar, güey, voy. Pero pues güey, tengo mi coche. Entonces, no, generalmente cuando más lo uso es para ir a conciertos, y en un par de ocasiones lo usaba para ir al aeropuerto porque, güey, había un chingo de tráfico, iba a perder el vuelo, metro. Pero yo me encuentro en una posición donde, güey, yo tengo mi coche, no necesito usar el metro, güey. O sea, si yo tengo que venir aquí a la entrevista, pongo Google Maps, sé cómo llegar, y llego. ¿Me explico? Veo, ah, ok, me voy a tomar media hora, salí de mi casa, a llegar acá, ah, bueno, calculas tus tiempos, y te vas, güey. Sí, sí, sí. Pero hay gente que no tiene la capacidad de comprarse un coche, güey. Yo sí conocí, bueno, era una ex, a lo cual le mando un saludo, que sí, no nada más no le gustaba moverse en metro, sino como que de verdad le tenía miedo. No, no, era un tema. O sea, que no se sabían mover en metro, y no sé, a mí me parece muy básico que si vives en la ciudad de México, sepas usar el transporte público. Y eso se da mucho, güey, porque toda tu vida te acostumbraste a no usar el metro. Y estas personas, güey, empiezan a desarrollar en su cabeza un tema de que, ah, pues, güey, si no tienes dinero, no usas el metro, güey. Y, pero generalmente, la gente que no tiene dinero, ataca, secuestra, güey, este, te asaltan, güey, ¿no? Güey, gracias a Dios, toco madera, nunca me han asaltado en mi vida, güey, y me he subido al metro, puta, 500 veces, güey, me he subido al taxi 500 veces, pero los white chickens lo ven así, güey. Ya. Y dicen, ¿cómo que voy a comer unos tacos en la calle, güey? ¿Cómo? No mames, son los más ricos, güey. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Los tacos más ricos en México son los de la calle, güey, punto. No, no es debate, güey. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el tema, güey. Pero, yo tengo cuates, güey, también, así como lo malo, güey, lo bueno. Tengo cuates, güey, que neta, sus familias son de las familias con más dinero en México, güey. No memes, esos güeyes se mueven donde los pongas, güey, pueden comer felices con una sopa de tres pesos, güey, o una sopa de, les vale, güey. Y son gente consciente que no gasta, güey, son gente, claro que a todos nos gustan las cosas buenas, güey, ¿no? A mí me gusta tener mis pulseras, güey, mis zapatitos, pero, güey, pero en lo necesario, güey. Justo lo platicaba con Charlie, mi manager que está ahí, de que, güey, yo llevo usando los mismos tenis años, y lo platicaba también con mi camarógrafo, güey. O sea, el otro día lo comentamos, y me dice mi camarógrafo, oye, güey, yo con él trabajo, antes de ser influencer, él trabajaba, trabajamos juntos en mi productora, güey, y me decía, oye, güey, no me había dado cuenta, pero, güey, tú llevas usando tus pinches mismos tenis, güey, desde que te conozco, güey, a la verga. Tengo, tengo muchos tenis, tengo como, no sé, digamos, unos 10 pares de tenis, y con esos llevo años, güey, o sea, con esos 10, ¿por qué? Porque ahí están, no se han roto, güey, funcionan, no se han, o sea, están bien cuidados, todo, güey, y yo en lo personal, soy una persona que compra lo que necesita, güey, por ejemplo, estas playeras, güey, siempre tengo muchas de estas playeras, y cuando veo que ya se están rompiendo, ya se están deslavando, ya están viejas, güey, llego a una tienda, güey, dame 5 de estas, la misma tienda, siempre las compro en la misma tienda, güey, siempre llego, 1, 2, 3, 4, 5, fuga, güey, ya, pero, hay gente, pero güey, ¿para qué trabajamos, güey? Pues yo, yo sí prefiero, este, puta, güey, este, comer en un restaurante bonito con, con mi chica, güey, no, pues, ¿qué pasó? La llevas acá, o a mí sí me gusta, no sé, ir al cine, a mí sí me gusta ir a la zona VIP, güey, ¿me entiendes? Ok. Pero para eso trabajo, pero no es que sea malo, güey, los gustos no son malos, los lujos no son malos, güey, simplemente es la perspectiva de cómo. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, los white chickens, güey, puta, si no es de marca, no me lo pongo. Sí, conocí gente así, Güey, conozco gente que llega a la tienda y se compran todo, de una marca que cada prenda te cuesta 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, y de repente, güey, este, se lo compran, güey, y no lo vuelven a usar, lo usan una vez, y ya, ahí está, está aventado, güey, ¿me entiendes? Y, ah, oye, ¿te gusta mi chaleco? Ah, está padrísimo. Ah, no mames el chaleco que traes, güey, o sea, que, ¿me entiendes? Ridículo, güey. Sí, sí, es muy ridículo, la verdad. Entonces, sí me considero white chicken, porque, güey, he vivido en ese mundo toda mi vida, güey, o sea, yo he estado, nada más ve cómo hablo, soy fresa, güey, pero soy fresa, no soy white chicken pendejo, güey, ¿me entiendes? Ya. Y soy white chicken consciente, cabrón, y ya, y claro que me gustan mis gustos, y claro que me gusta la buena vida, güey, y claro que me gusta, pero todo me lo pago ella, güey, yo por ejemplo, a mí mis papás me dejaron dar dinero a los 20 años. Ok. ¿Por qué ya empecé a ganar mi dinero, güey? Y ya, y güey, todo lo que he comprado, he gastado, he invertido, he hecho toda mi vida, desde los 20 años a hoy, es mío. Ok. Todo, ¿me entiendes? Yo creo que eso habla de una persona, no white chicken, ¿me explico? Un white chicken, güey, yo conozco güeyes que no te tienen 30 años, y no generan un peso. Uno. Bueno, es cierto, es cierto. ¿Me explicó? Sí. Entonces, es malo ser white chicken, es bueno, no, güey, nada más es, olvídate, y yo creo que aquí vale la pena olvidar la palabra white chicken, y es un tema más de valores, güey. Hay gente con una posición económica más alta, que no tiene los valores para entender dónde están, y agradecer la posición en la que están, así en todo el dato. Sí, es muy cierto. La verdad es que a mí me pasa que, no sé, no me considero white chicken, ni fresa, pero la gente, o sea, cuando me junto, por ejemplo, con gente que, pues a lo mejor sí es más de barrio, que sí ha vivido toda su vida, o sea, a lo mejor en unas condiciones un poco más precarias, güey, sí me dicen, güey, tú eres muy fresa, güey, la verdad. Pero luego voy, me junto con la gente fresa, y es como de, güey, no, o sea, tú no eres fresa, o sea. Es la posición, es el círculo social en el que te toco, güey. Sí, no encaja, o sea, no sé, no encajo en ninguno de los dos mundos, la verdad. Pero güey, el chiste es que con que te rodeas de gente bonita, güey, vivan donde vivan, tengan la lana que tengan, güey, con que sean gente de valores y gente que te quiera, güey, gente que te sume y que te aporte, güey, puedan vivir en Ecatepec, en Tepito, o en Las Lomas, güey, y está chingón. Yo tengo amigos que viven en Ecatepec y yo te pito y así, no mames, güey, carnes asadas a sus casas, güey, o los invito a mi casa, güey, y está bien, o sea, no, pero es rodearte de gente, güey, y yo creo que la gente que más te suma y más te genera valores, güey, es cuando, cuando te juntas con gente que no está en tu mismo nivel, güey, y te das cuenta de que, güey, no mames, da las gracias, cabrón, a la verga, güey, o sea, yo tengo amigos míos, güey, que neta su cuarto, su casa, güey, es el tamaño de este espacio, güey, este, así, güey, o sea, su cama está aquí, el baño está acá, el lavabo está acá, la cocina está ahí, güey, no mames, güey, y son una gente más feliz, más agradecida, güey, más chingona, güey, ¿sabes? O sea, entonces, güey, es un tema de valores, güey, y mientras te rodees de gente, tengan lana o no, que te rodees de gente de valores, güey, está chingón. Y relacionado a esto que platicábamos al principio del partido, güey, ¿cómo se te ocurrió, güey? ¿Te gusta la sátira política? ¿Eres grillero? La sátira me encanta, güey, o sea, yo vivo por el sarcasmo, o sea, me encanta el sarcasmo, el mame, güey, entre más mame haya, mejor, güey, así es con mis cuates, entre más mame haya, mejor, entonces, el otro día estábamos en la despedida de soltero de mi cuate, güey, y pedimos dos botellas, güey, y las traen con bengalas, y en la mesa de helado les traen, piden tres botellas y traen tres bengalas, y yo, no, 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 el mame no es suficiente, y voy a la barra y les digo, véndeme 15 bengalas, cabrón, véndeme 15, güey, y a la vez, y, 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 y 15 bengalas en la mesa, güey, estábamos cagados de risa, entonces, esa es como mi mame, o sea, mi comedia es más como, el mame, güey, hasta dónde puedes llevar el mame, qué tan lejos puedo llevar esto, cuál es el siguiente nivel del mame, ¿me explicó? sí, 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 y este, y bueno, para explicarte cómo se empezó a dar el, el tipo de contenido, justo se hace viral el tema white chicken en redes sociales, güey, y, y yo siempre he hecho, me la vivo haciendo chistes y burlas de white chicken, güey, o sea, me encanta ese mame, y, empecé a hacer los videos, güey, como de tutoriales para white chicken, cómo subirte al metro por primera vez, entonces llego y les digo, güey, a ver, primero que nada, señores, no aceptan tarjeta, no se preocupen, compren algo en el Oxxo, con su billete de 500, que les den cambio, y con eso entran al metro, güey, o sea, entonces empecé a hacer tutoriales, justo de lo que estamos hablando, tutoriales para white chicken, entonces, yo me puse en un papel, güey, qué cosa es un white chicken, nunca ha vivido, y hay que enseñarle para que lo haga, güey, entonces, cómo subirte al camión, cómo subirte a un taxi, güey, cómo pedir tacos en un puesto en la calle, güey, etcétera, y le empezó a ir bien, entonces me empezaron a conocer como el white chicken, el CEO de los white chickens, me llamaban, y hubo un día, güey, que se hace viral en redes sociales, un video de una señora, en Polanco, quejándose que, cómo es posible que ponen este antro tepurocho de insurgente sur, ah, sí, ese video, super viral, el pinche video, güey, pero eso había sido muy viejo, güey, eso pasó hace muchos años, pero como que volvió a resurgir el TikTok, güey, y dije, güey, le tengo que ir a hacer una sátira a esa señora, güey, entonces, me voy a parar al mismo lugar donde ella se quejó, enfrente de las cámaras, es que aquí es el predial más alto, o sea, como que nos están poniendo estas luces asquerosas, güey, y así, y le fui a hacer una sátira, y dije, vengo a apoyar a mi vecina de Polanco, ¿cómo es posible que pongan este antro de insurgente sur, güey, no memes, güey, y reventó el video, güey, tuvo como cuatro millones de vistas, y fue como, a la madre, güey, entonces, me puse, me cambié el chip, ¿de qué otras cosas se quejaría esta señora, güey? ¿me entiendes? o sea, porque son quejas pendejas, güey, o sea, güey, quejada de verdad, pues arregla en el metro, ¿no? Esa es una quejada de veras, güey, pero que se queje porque le están haciendo ruido en un lugar de un señor que está pagando la renta del lugar, y él pueda hacer lo que se linche el huevo en el pinche espacio que está rentando, güey, sí, este, pues, es una tontería, ¿no? Entonces, me puse en ese chip, ¿de qué se quejaría? Y el siguiente video que grabé fue quejándome del agua verde del parque Lincoln, ¿ya ves que hay unos leguitos ahí? sí. Estaba verde, güey, entonces dije, güey, ¿cómo es posible que esté verde esta agua, güey? ¿Me entiendes? Y volvió a reventar el video, güey, pero ¿sabes qué fue lo interesante de ese video? Que a los dos días lo arreglan, cabrón. No mames. Lo arreglaron a los dos días, güey, y dije, ah, cabrón, entonces en comentarios me pusieron, no mames, este güey sí es el presidente de Polanco de adeveras, y así fue como salió, güey, entonces empecé a hacer quejas de cosas, güey, y de repente las empiezan a arreglar, güey, o sea, ya van como 10 cosas que arreglan, que una fuente, güey, güey, neta, güey, un día estoy en la condesa, y estoy con Esteban Zahid, mi cuate, y estábamos grabando, y es como, güey, ¿qué grabamos? Ah, güey, ahí hay una fuente que está jodida, vamos a quejarnos de la fuente, pero güey, fue una más por el video, nunca esperas que lo vayan a arreglar, güey. Pasan seis días, güey, y una fuente en la condesa la arreglan, cabrón, y me empiezan a llegar comentarios y mensajes, Alex, de verdad te quiero agradecer, porque llevo viviendo aquí 15 años, y esa fuente estaba apagada, güey, desde que me mudé aquí hace 15 años a hoy, esa fuente no funcionaba, y tú subes tu pinche video, y lo arreglan en seis días, cabrón, entonces, nada más, entonces, por eso, por eso se empezó a convertir como el personaje a presidente de Polanco, güey, entonces, como que ya no hago tanto los tutoriales, de repente los hago, porque procuro mantener vivos todos los pilares de contenido, así los llamo, entonces está el presidente de Polanco, está tutoriales, güey, está las metadas de madre a Beto, güey, y están, o sea, como que hay varios, varias líneas, y una nueva línea, es sátira, ahorita que son las campañas electorales, las campañas electorales, me pareció buena idea, que como presidente de Polanco, lo voy a llegar, hasta donde llega el mame, güey, cuál es el siguiente mame presidente de Polanco, presidente de México, güey, a ver, ¿me entiendes? Entonces, güey, ¿por el mame te postularías a ser presidente de México? es una sátira, güey, está divertido, la pasamos bien, y hasta eso tengo muy buena relación con varios políticos, güey, que entienden el mame, y entienden que es pura diversión, y sátira y todo, y todo, ya, no, la neta, qué, 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 arriesgado de tu parte, como jugarle a la política, porque de repente, si hay gente que se lo compra, o sea, hay gente que cree que de verdad es un político, güey, sí, güey, sí, varias veces me han llegado comentarios de gente que piensa que sí, de verdad, me estoy postulando, güey, también, hay gente que dice, ¿de verdad es presidente de Polanco? y luego, güey, y luego me llegan quejas, me llegan quejas de gente diciendo de que, güey, ¿cómo no has arreglado esto? No mames, te lo juro. Ya me enojaron, oye, este bache lleva aquí cuatro meses, y tú como presidente de Polanco no has hecho nada. Sí, 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 güey. No, increíble, güey, la neta, qué cagado, espero puedas seguir haciendo el contenido este que te gusta, güey, que puedas llegar el mame más lejos, güey, yo también soy de la idea de que, ya, pero ahorita es nada más, y el partido político, güey, es nada más ahorita para el tema de las elecciones, y después será otra cosa, güey, ¿sabes? O sea, es, y algo que les recomiendo a todos en redes sociales, es, siempre busquen cómo evolucionar su contenido, ¿no? Y probar, y probar, y probar, y los que sabes que siempre funcionan, eso es siempre mantenerlos de cajón, y siempre estarlos haciendo, y, pero poco a poco lo vas evolucionando, ¿me explicó? Nice. Qué chido, güey, ¿ahora tienes planes para el futuro? ¿Tienes algo que te gustaría compartir? ¿Algún plan que tengas? No, no, ahorita, digo, o sea, ahora sí que estoy metiéndome mucho a e-commerce, yo estoy trabajando en eso, y creciéndolo y todo. Nice. No, pues qué chido, güey, la verdad, te deseo lo mejor en tu carrera, güey, se ve que eres una persona muy despierta, como muy audaz para aprender, y seguramente te va a ir muy bien, seguramente vas a poder cumplir ese plan de poder trabajar cuando tú quieras en el futuro, güey. Pero pues ahí va. Pero mientras vamos a reírnos un rato en el proceso. Sí. Y yo también te deseo todo lo mejor, hermano. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, un gusto, güey, muchísimas gracias por la entrevista, ¿cómo te podemos encontrar en todos lados? Como soy tu Alex, amigos, allá andamos. En todos lados. En todos lados, soy tu Alex. Nice, excelente. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por haber visto. A mí me pueden encontrar en todos lados como arroba yopovacar, pero sin la i. Recuerden que pueden seguir a la revista Influencer en todas sus redes, por favor, no se pierdan las fotos que vamos a estar haciendo con Alex, además de todos los contenidos exclusivos que pueden encontrar en el Instagram de revista Influencer. Muchísimas gracias por habernos visto, recuerden suscribirse, comentar aquí abajo a quién más les gustaría ver en estas entrevistas, porque nosotros apreciamos y leemos muchísimo sus comentarios, denle like. Y pues nada, nos vemos en otra emisión de la revista Influencer. Bye amigos.